¡Aplausos! 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 Quiero regalarte besos importantes Para que me extrañes si no estoy delante Y me pienses siempre cuando estés de viaje Todo lo que pidas voy a regalarte Haré lo imposible si no esté mi alcance Yo lo lograría para que me ames Y los catorce de febrero verte mis flores Sin detalles pero valores Y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden, mi desorden Te regalo mi norte, mi horizonte Y los soplían mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula Te regalo mis manos y locuras Te daré todo lo que me pidas Yo por ti daré mi vida Y para terminar yo quiero regalarte Préstame atención que esto es importante Desde que te vi yo quise, niña Te regalo mi orden, mi desorden Te regalo mi norte, mi horizonte De mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula Te regalo mis manos y locuras Te daré todo lo que me pidas Yo por ti daré mi vida Te regalo mi entrete ¡Bravo! 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 ¡Bravo!